¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a probar el Luna Mini 2 de Foreo, que es un cepillito para limpiarte la cara. Está súper padre. No sé, quizá algunos de ustedes conozcan Clarisonic, que Clarisonic es como este cepillo de cabezas intercambiables, que es una maravilla. Yo nunca tuve uno, pero sé que es muy bueno. Y Foreo es un poco la competencia, entonces mis amigos de Sephora me dieron un Foreo, que eso me emociona muchísimo. Y yo quería esperar y probarlo en cámara para que pudieran ver como mi reacción genuina y todo. Les cuento que el Foreo viene en una cajita así. Trae, o sea, es este. Tiene aquí el botón de encendido y hace vibraciones. Está muy padre. Tiene aquí unas cerdas como muy delgaditas para algunas áreas de la cara. Estas de aquí arriba son como más gruesas para otras y atrás también tiene como más gruesas. Que cada una funciona para distintas cosas. Ahorita les voy a ir diciendo qué es para qué. Y le puedes ir cambiando la intensidad, o sea, bajarle tres niveles o subirle también otros tres. Eso está muy padre. Y ya, lo apagas. En la cajita viene acá una guía rápida para que sepas cómo usarlo y cómo cargarlo. Para usarlo hay que mojarte la cara, luego te pones tu limpiador facial favorito y después con este lo vas masajeando. Aquí en el instructivo dice que... Ah, primero lo mojas y luego ya te puedes lavar la cara. Las cerdas más delgaditas son para mejillas y frente y dice que lo hagas las mejillas por 30 segundos y la frente por 15 segundos. Luego, la más gruesa que está aquí, la de la punta, es para la nariz, como toda esta área donde tenemos puntitos negros o como más poros abiertos. Y la de atrás es para la barbilla y un poco del cuello y como esta parte que es un poquito más resistente. Después de usarlo hay que enjuagarlo y es todo. Se puede usar en la ducha, o sea, como no es resistente al agua. Está hecho de silicón, de este, como de las cositas para hornear que seguro han visto, que aguanta como muy bien el agua y las temperaturas altas. En esta cajita de aquí abajo viene el cargador, que es un cargador de USB. Con esto lo puedes conectar a tu compu y ya empieza a cargar. Se prende aquí un foquito cuando está cargando, parpadeando. Y cuando deja de parpadear es que ya quedó cargado. Yo lo puse en el cuadrito de mi iPhone y cargó bastante bien. Está muy fácil de usar el cargador, lo puedes usar en tu computadora o en una toma eléctrica con USB o con el cuadrito de algún cargador de teléfono. También viene un certificado de autenticidad con un código de barras, que esto lo registras en la página para tener una garantía de dos años. Y pues sí, se supone que un foreo muy bien cuidado debe durar más o menos cuatro años, que está súper bien porque es un producto medio caro. Entonces queremos sacarle todo el mayor provecho y no hay que reemplazarle nada nunca. O sea, la pila va a seguir funcionando, no hay que reemplazar estas cositas porque es una cosa de una sola pieza. Y pues sí, eso es todo de cómo viene. Y el siguiente paso es hacer la prueba de producto, que no saben cómo me emociona. Lo quería hacer desde que me lo dieron, pero me esperé. Y vamos a ver cómo funciona todo. Pues bueno, el primer paso es humedecernos la cara, que es lo que acabo de hacer. Humedecer el foreo también, que ya lo hice. Y para hoy vamos a usar el Find Your Balance Oil Control Cleanser, o sea un limpiador, de Hula Henriksen. Entonces a ver qué tal nos va. Pues bueno, voy a ponerme más o menos así de limpiador. Yo creo que va a ser suficiente. Es de té verde con menta, huele delicioso. Dice ahí que nos tenemos que aplicar nuestro limpiador así normal. Y después vamos a usar el foreo. Lo voy a prender. Y ya está vibrando. Y... Oigan, se siente muy chistoso. Y salpica un poquito, está chistoso. Pero es esta vibración como de... Es como de control de PlayStation. No sé si alguna vez o de Xbox así, de los que vibraban cuando había como una turbulencia o algo así. Así funciona este. Le voy a subir un poquito la intensidad porque... Porque puedo. Se supone que tengo que hacer 30 segundos de mejillas. Y el foreo me va a avisar cuando haya que cambiar de zona porque se detuvo un poquito. Entonces ahora me voy a la frente por 15 segundos. Ok, ya se detuvo otra vez. Y ahora con este me voy a ir a la nariz. En la nariz creo que es donde se siente más chistoso. La nariz también son 15 segundos. Y realmente no estoy poniendo como mucha presión. Solo estoy dejando... O sea, como que nada más lo estoy pasando por mi cara. Es muy bonito. Es una sensación muy, muy, muy bonita. Se los prometo. Y ahora me voy a pasar con la parte más ruda. Aquí. La barbilla y el mentón. Y aquí se siente un poquito más rudo. O sea, es... Las otras dos secciones se sintieron muy, muy suavecitas. Y esta está un poco más hardcore. Se supone que el foreo te va a avisar cuando tienes que cambiar de área. Porque deja de vibrar por unos segundos. Y una vez que eso sucede, cambias de área, no sé qué. Y a los 3 minutos se va a apagar para que no como que satures tu rutina. O sea, como que hagas solo el tiempo que se tiene que hacer. Y ahí está. Ya volvió a vibrar. Entonces ya lo voy a apagar. Y lo que sigue es que me voy a ir a enjuagar. Y también voy a enjuagar el foreo. Oigan, pues ya me fui a enjuagar la cara. Y también enjuagué el foreo. Que esto estuvo padre. O sea, lástima que no lo puedo enseñar en cámara. Pero nada más pones el foreo en el chorro de agua. Y solito se le quita como todo el exceso de jabón y tal. O sea, no tienes que como tallarlo o algo así. De hecho, creo que no deberías. Porque se maltratan estas cositas. Pero súper fácil. Y solito se está secando. O sea, tampoco lo puse en una toalla. O sea, como pueden ver por aquí hay un par de gotitas. Pero ya quedó. Y ahora hablemos de lo importante. ¿Cómo siento la cara después de esto? Fue una experiencia buena, yo creo. O sea, se siente bonito. Es un masaje bonito. Nada más aquí en la nariz como que sí lo sentí un poquito más fuerte. Y el de acá de la barbilla también lo sentí un poco más fuerte. Pero nada que digas, ah, duele o algo así. No, solo es como una sensación distinta a la que tienes en mejillas y frente. También me quedó la piel súper, súper, súper suavecita. O sea, de que se siente increíble eso sí. La siento muy limpia. Siento que no traigo nada. Y eso también está padre. O sea, como que no traigo impurezas, que no traigo grasa, que nada. También creo que tuvo que ver un poco el limpiador que usé de Hula Henriksen. Porque la idea de este es que te quita el exceso de grasa y te deja mate. Fue una buena mancuerna agarrar el foreo con el limpiador de Hula Henriksen. Entonces, definitivamente les recomiendo que chequen las dos cosas. Este tampoco lo había probado nunca. Y fue por primera vez usarlo aquí también. Entonces, pues sí, me encantó. Huele delicioso y te deja la cara bastante bonita. Y ahora también quiero hacer como un poco una seccióncita de pros y contras del foreo. El gran contra que yo le veo y creo que es el más importante es el precio. Esta cosita no es barata. Cuesta $3,000 pesos, que de verdad no es algo que desembolse yo así como tengan mi dinero, llévenselo. Pero al mismo tiempo, si cuidas bien tu foreo, te dura cuatro años. Y yo usualmente compraba un cepillito de Body Shop que me costaba $50 pesos y lo tengo que cambiar una vez al mes. Entonces, haciendo cuentas, realmente no hay mucha diferencia. Y esto te da una limpieza mucho más profunda y mucho mejor. Entonces creo que si es algo que les importe, o sea, si ustedes de verdad son un poco más intensos con la limpieza de la cara, es una muy muy buena inversión. Y yo preferiría pagar por el foreo que pagar por un Clarisonic, donde tienes que estar como sustituyendo los cabezales cada cierto tiempo. Un contra que también le veo es el cargador. O sea, a mí no sé qué tanto me encanta la idea de que no tiene su propia entrada a corriente, porque si no tienes el cuadrito para meter un USB o si se te olvida y no quieres tener tu compu prendida, pues también es como un poco problemático. Pero al mismo tiempo, creo que esto puede ser un pro para muchas personas como que viajan mucho o algo y que prefieren llevarse un cargador menos y nada más llevarse como el USB y conectarlo en su computadora. Depende de cada quien. Algo que le veo a favor es que viene en muchos colores para que tú elijas tu favorito y pueda ser como una experiencia un poquito más personalizada. Y también me gusta mucho que es muy ergonómico. O sea, lo agarras y te lo pasas así por todas las áreas de la cara súper súper fácil y no es como un cepillo que tienes que estar dándole giros y giros. O sea, aquí nada más es como que das el movimiento y la vibración hace que sea súper profunda. Eso me gustó muchísimo. Y me gusta que el mío sea negro porque es como de hombre y no de princesa. Y pues sí, en general yo les recomiendo ampliamente y de corazón que inviertan en un foreo si les gusta el cuidado de la piel y les gusta que su cara esté limpia y bonita. Es un buen producto y creo, no sé, o sea, lo voy a estar usando diario en la ducha y probablemente les haga un video más adelante con un mes después que ha cambiado si sigo pensando que me encanta o no. Hay una versión de este que es más chiquita, más desechable, que lo venden también en Sephora. Así que si no quieren hacer la gran inversión del foreo, de este foreo que yo tengo pueden comprar uno que ese no es recargable, o sea, tiene una pila que se va a acabar y se va a morir. Y también recuerden que no todos los productos funcionan para todos. O sea, que a mí me haya gustado no significa que a ustedes también les guste o que a mí algo no me haya gustado tampoco significa que a ustedes no les vaya a gustar. Así que, pues sí, es cuestión de cada quien. Yo estoy muy feliz con esta prueba de producto y diría que fue todo un éxito. Pues muy bien amigos, con esto vamos a concluir el video. Espero que les haya gustado. Hacer pruebas de productos me hace la cosa más divertida del mundo. Y, pues no sé, fue muy divertido probar el foreo y lo quiero usar por siempre y para toda la vida. Este producto lo pueden encontrar en Sephora, lo venden en todos los Sephoras que se puedan imaginar. Entonces vayan y dense una vuelta. No sé si les pueden hacer ahí una prueba de que les limpien la cara. Yo creo que sí, para que ustedes también vivan esa experiencia y les encante. Porque como les he dicho siempre, Sephora es una tienda a la que hay que ir y probar cosas y pedir muestras y hacer que nos pongan de todo para saber si nos gusta. Y usualmente son productos que no son tan, tan, tan baratos. Entonces para saber si vale la pena que hagamos la inversión antes de estar comprando por comprar. Si les gustó el video no se les olvide de darme manita arriba porque significa el mundo para mí que lo hagan. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana. Recuerden seguirme en redes sociales también porque estoy posteando cosas todo el tiempo y hay cosas bien padres. Los links están en la cajita de descripción junto con más links a más cosas buena onda. Y eso es todo, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.